Guilherme 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 Siente sato mino y soma Sa'iki aku eskide Isako lepude Eskajane Noni sonu sa'ke Pa'e bu'e Ngapurane Sa'iki aku eskirco Kajanurakurakoso Ikhlas beti Kambung Keluarko Koe ku'i Yang nalanan Perjare Ma'u Rota Uga iso Koleyakit Keluarko Ka'e bu'e Ngekasane Rawatanku Nanti keke Ketakai kucu Keluarko Nampak Yesus Kiriwana Sampai Sampai Sebelur 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 Kucu Kebelur Semelur Bapak Semelur Semelur Tidak Tidak Ya, tu rungraga, tu rungraga, tu rungraga, tanca ena De los laber, timón y soma Sa'i kiap buis gede, iso kele, dule, dule Sengaja la tiende, moni sonu sate Paibu e aicie la purana Se díj嗎 a estar en particular Ikan te cydian cebret Formar Sigafjadiarje Que one a son Paikegui Ang inclusion A partir de la muzmera y 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